Este domingo 6 de septiembre se llevará a cabo la Feria de Salud y Caminata Salud Total. El evento tomará lugar en North Atlanta Trade Center en Norcross. La caminata es a partir de las 8 de la mañana y la feria será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Habrá exámenes de salud gratuitos tales como visión y dental. Y marque en su calendario los siguientes eventos. El sábado 12 de septiembre los Atlanta Braves presentan Béisbol con los Bravos, donde jóvenes entre 12 a 18 años tendrán la oportunidad de aprender las básicas del juego por exjugadores latinos de los Bravos. Este evento es gratis, pero deben registrarse de antemano comunicándose a la dirección que aparece en pantalla o llamando al 404-614-1435. Además, el 19 de septiembre tomará lugar el bingo anual de Colombianitos en el Auditorio del Colegio Internacional de Atlanta en Buckhead. Para más información o para adquirir sus boletos visite colombianitos.org. ¡Gracias!